Música Bueno, un cordial saludo a toda nuestra comunidad soposeña Es una grata noticia para nosotros manifestarles que iniciamos nuestras mesas de trabajo para formulación de plan de desarrollo Hoy iniciamos con comunidad aquí en la vereda Comuneros, muy contentos, muy complacidos por la participación Ayer sábado 18 tuvimos con presidentes de Junta de Acción Comunal, exclusivamente con ellos la primera Para de ahí que ellos hicieron una idea de cuál iba a ser la metodología Todos participan, todos opinan, la palabra se respeta, la opinión desde la diversidad En el medio del debate que se hace en las mesas, el señor alcalde Miguel Alejandro Rico Suárez firma un pacto Un pacto de opinión con todos los participantes, el pacto queda en cada una de las comunidades Y posteriormente la idea es recoger todas las problemáticas y visibilizar o poder entender la realidad de los territorios A partir de la opinión de quienes están en nuestras comunidades Un cordial saludo a todos, estaremos próximamente en las demás veredas Lo hicimos en campaña, lo seguimos haciendo en gobierno porque es nuestro tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!